El Contralor General del Estado, Julio César Hernández Martínez, y el Presidente Municipal de Siguatanejo, Erick Fernández Ballesteros, inauguraron la explanada del Palacio Municipal en Siguatanejo, el Festival Regional Anticorrupción 2013, para fomentar la honestidad, transparencia y rendición de cuentas entre los 81 ayuntamientos de la entidad, dependencias estatales y organismos autónomos y descentralizados. El Festival Anticorrupción comprende una serie de actividades que ya han realizado en otras regiones de Guerrero, dirigidas a los servidores públicos, a los jóvenes e integrantes de otros sectores de la población. Hernández Martínez anunció que próximamente la Contraloría General en el Estado de Guerrero organizará en Siguatanejo un taller regional para enseñarles a los funcionarios públicos municipales la forma de ejercer con honestidad y transparencia los recursos del pueblo. Dijo que también se van a generar actividades encaminadas a modernizar la Administración Pública Municipal para que Siguatanejo tenga un ayuntamiento más ágil y eficiente de la forma de dar respuesta a las demandas ciudadanas. El alcalde, Erick Fernández Ballesteros, reconoció la disposición del gobernador Ángel Aguirre Rivero para fomentar la transparencia y el acceso a la información pública de todos los guerrerenses. Sergio Cano Guerrero, para Noticieros, Nuestra Visión. Siguatanejo